Hola, bienvenidos un día más. Infinito es una de las entidades esenciales dentro del universo Marvel junto a la eternidad, la muerte, el olvido, maestro de la orden, señor del caos, y Galactus. Estos seres llamados entre sí hermanos y hermanas, aunque debido a su naturaleza como personificaciones de conceptos abstractos, que no son de familia en un sentido humano. Infinito era la personificación del espacio y su expansión. Ella era la hermana otra mitad de la eternidad, que era una personificación del tiempo, también presentado como la personificación de la realidad en el universo. En conjunto, representaban todo tiempo y espacio en el universo Marvel, mientras que sus hermanos la muerte y el olvido, representan la muerte y la no existencia. Se reveló que la eternidad e infinito eran en realidad dos aspectos diferentes de un mismo ser, cuando aparecieron como una sola entidad durante la guerra del infinito. Eternidad e infinito estaban en constante competencia con la muerte y el olvido, con Galactus proporcionando un equilibrio entre los dos lados de la lucha. Esta competencia no era hostil, pero un resultado inevitable de sus fines naturales. Donde eternidad e infinito trataron de ampliar la vida y el universo, la muerte y el olvido desean reducirlo, por lo general a un punto donde no había un equilibrio exacto entre la vida y la muerte, pero a veces parecían querer el fin completo de la existencia. En este conflicto, olvido dotó a su campeón, Maelstrom con algo de su poder, haciendo de él su avatar. Maelstrom intentó acabar con el infinito. Para detenerlo, infinito hizo a Quasar su propio avatar. Quasar ganó y el olvido y el infinito llegaron a un nuevo acuerdo. El papel del infinito se cree que es uno de gran importancia para el funcionamiento del universo Marvel, pero exactamente su papel aún no se ha definido. Como eternidad representada tiempo, infinito representado espacio. Como la mayoría de los resúmenes, el propósito de infinito se mantuvo extremadamente vaga, y su falta de apariciones dio su poco desarrollo. Pero ciertas apariciones han dado a entender que el infinito se conecta con la expansión de la vida, al igual que la eternidad está conectada con la progresión de la evolución, conceptos que a menudo están en desacuerdo. Descendencia de infinito y de la eternidad, Eon, fue acusado de proteger el eje celestial, el patrón de energía vital a través del universo, conocido por los asgardianos como el árbol del mundo, y nutrir la evolución de la vida inteligente del universo. Esto llevó a Eon a buscar y nombrar a varios seres para ser su campeón, conocido como los protectores del universo, la anticipación y la conquista de las principales amenazas a la vida. Campeones del pasado incluyen el capitán Marvel, Quasar y más recientemente la gravedad. Infinito también tenía una relación con los dioses, las razas de seres místicos de todo el universo. En la tierra, los dioses han nacido del demiurgo, la fuerza de la vida sensible de la biosfera de la tierra que surgió cuando la tierra se formó.